Amanece un día más Nada es lo mismo y todo sigue igual No sé por qué hasta el café Hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad Es menos triste de lo habitual Da la impresión de que Dios camina por las calles Repitan las cantanas Y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar Puertas y ventanas de par en par Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo, coasis de par Todos a la vez, sin mirar atrás Pasando del pasado, vuelta a empezar Nada que perder esta Navidad Apostando en fuerte, solo podemos ganar No hay que viajar en donde estás También hay muchas cosas que no van Solo es cuestión de observar bien lo que te rodea Se pican las campanas Y anunciar un tiempo mejor Esta Navidad Esta Navidad vamos a dejar No hay que viajar en donde estás No hay que viajar en donde estás No hay que viajar en donde estás Hacerte el mundo, no haces de paz. Hacerte la vida, vamos a alejar, pues casi no es nada de manejar. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Hacerte la vida, tenemos que lograr, hacer de bien. Están histéricos ya Cuando ruedas que ruedas La estrella llega No saben si echar a llorar Melchor Gaspar y Baltasar Hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya Sus mil días y muy enfadados Melchor Gaspar y Baltasar Apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final Están al mismo borde del colapso Melchor Gaspar y Baltasar Hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya Sus mil días y muy enfadados Melchor Gaspar y Baltasar Esta noche es noche buena Y no es noche de dormir De María nace un niño Que nos viene a redimir Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Que ha nacido ya Las barbas de San José El niñito acariciaba Pastores venir, pastores llegar Y el santo se sonreía Y el santo se sonreía Cuando de ellas le tiraba Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Que ha nacido ya En Belén hay un presente Bajo la luz de la luna La Virgen hay un presente La Virgen y San José La Virgen y San José Vela al niño En su cuna Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño Adorar al niño, te nacio ya, pastores vení, pastores llegué, adorar al niño, adorar al niño, te nacio ya, pastores vení, pastores llegué, adorar al niño, adorar al niño, te nacio ya, pastores llegué. ¡Suscríbete al canal! 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 Noche de amor llena de paz En vener de jugar Ha nacido en un propio portal Un niño de paz celestial Duerme niño Jesús Duérmete niño Jesús Duerme niño Jesús Duérmete niño Jesús Duerme niño Jesús Noche de amor 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 ¡Felicidades! 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 Y antes, váyanse, dejen dormir Váyanse, santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Aunque pobre la morada, la morada Os la voy de corazón Estamos medio rendidos Porque venimos de lejos Y en tu caigas no vienes Y el niño aún no nacido Eres José Carpintero Tu santo esposa María Perdónenme, viajeros Porque no les conocía Y antes, santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Aunque pobre la morada, la morada Os la voy de corazón Y antes, santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Aunque pobre la morada, la morada Os la voy de corazón Y antes, santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Aunque pobre la morada, la morada Os la voy de corazón Y antes, santos, peregrinos, peregrinos Reciban esta mansión Aunque pobre la morada, la morada Os la voy de corazón Y antes, santos, peregrinos, peregrinos Y antes, santos, peregrinos Y antes, santos, peregrinos Y antes, santos, peregrinos Navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María que ha venido en este día Navidad Navidad 25 de diciembre 25 de diciembre Navidad Una estrella en un ser sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad Una estrella en un ser sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad 25 de diciembre Navidad 25 de diciembre Navidad Un poder José y María ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Navidad Un poder José y María ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Navidad Un poder José y María ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios Dime, niño, ¿de quién eres? Dime, niño, ¿de quién eres? Dime, niño, ¿de quién eres? Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochevuela Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochevuela Dime, niño, ¿de quién eres? ¿Eres con quien llaman Jesús? Soy amor en el presente que ve Y sufrimiento en la cruz Soy amor en el presente que ve Y sufrimiento en la cruz Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochevuela Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochevuela La Nochevuela se viene La Nochevuela se va Y nosotras nos va Y nosotras nos iré Y no volveremos más Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochevuela Ya nacido en Nochevuela Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochevuela Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra